Palabras a la vista 69 Viernes 7 de enero del 2022 La leyenda de una zombie haitiana Los haitianos creen que mediante la técnica del vudú, un muerto puede levantarse y caminar. Dicen que María Montero, quien murió en 1907, fue vista por una amiga en una calle de la ciudad. Avisó entonces a la familia y al verla no supieron qué hacer con ella, pues estaba como ausente y se suponía muerta. Así que, tras pensarlo, sus familiares la encerraron en un convento francés y exhumaron los restos de lo que había sido su tumba. Había allí un cuerpo distinto de un hombre vestido de forma extraña. El miedo se apoderó de ellos. Después de un tiempo, la chica desapareció también del convento. Todos saben en Haití que los mambos, sobops y demás brujos son capaces de hacer zombies. Por eso, muchas familias se aseguran de que en sus familiares estén realmente muertos antes de enterrarlos. Quizá en una noche oscura puedas encontrarte aún ausente en tu camino. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas. Se cree que la palabra zombie tiene distintos orígenes lingüísticos, especialmente de lenguas africanas. Por ejemplo, nuzombi es una palabra cuyo significado es cadáver y proviene de la lengua nizongo, que se habla principalmente en la República Gabonesa, en África. Hoy tenemos mbumbi, cuyo significado es persona cataléptica y proviene de un área del Congo. Responde, ¿qué relación tiene en el primer texto que leíste y el segundo? ¿Cuáles son sus diferencias? Gracias.